Crack your hands, stab your feet Venga, vamos para la primera derecha Stomp, palmas, palmas, stop, swivel, stop, stop, swivel, stop Rock delante, rock atrás, paso media vuelta, paso, paso dos Un, dos, tres, stop, swivel, con cuarto, rock atrás Y un, dos, tres, stop, swivel, stop, swivel, stop, swivel, stop, swivel, stop Rock delante, rock atrás, paso media vuelta, paso, paso dos Derecho, izquierdo, derecho, stop, swivel, con cuarto, rock atrás Y un, dos, tres, stop, swivel, stop, swivel, stop, swivel, stop, swivel, stop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Para volver En las paredes, 1, 2, 5, 6, 7 y 10, vamos a añadir con la pierna derecha y abro palmar, izquierdo, palmar, lo repetimos con números, y 1, 2, 3, 4, para pulgar la cabeza.